Tus ojos, lindos son tus ojos La primera vez que los vi, supe por fin que era el amor Tus ojos, quiero ver tus ojos Verlos solo una vez más Y si quieres, me iré Quisiera el tiempo poder regresar Y revivir una ocasión Cuando te vi, frente de mí Yo me enamoré Qué divinos ojos Desde entonces, eres mi amor Y siempre lo será Mi corazón, en la oscuridad No sería morir Mas de pronto, lo iluminaron Dos luceros que son Tus ojos, lindos son tus ojos Antes de irme Déjame ver Una vez más Tus ojos Tus ojos Tus ojos Tus ojos Tus ojos Son